Un año y algo más, pero ya saliste de mí Me cuesta recordar, si un día me hiciste feliz Ya no hay dolor, lo peor ya pasó No te guardo rencor, tal vez fuimos los dos Un año y algo más, que ya te fuiste de aquí Con lo que cuesta amar, para tener que olvidar Hice lo que pude hacer, pero ya puedo ver Que lo que un día fue, ya jamás lo será Y cada vez soy más fuerte, si a tus besos no me hacen dudar Tus lágrimas no me convencen, no, no, no Oír tu voz ya no me hace falta Tus manos ya no las necesito Ya no me verás caer, ni tampoco suplicar Si te quedas o te vas Guárdate lo que nunca dijiste Ahórrate, cada te quiero Ya no me verás correr, ni tampoco pedir más De lo que quisiste dar No, no, no Un año y algo más, que ya saliste de mí Me cuesta recordar, si un día me hiciste feliz Ya no hay dolor, lo peor ya pasó No te guardo rencor, tal vez fuimos los dos Y cada vez soy más fuerte, si a tus besos no me hacen dudar Tus lágrimas no me convencen, no, no, no Oír tu voz ya no me hace falta Tus manos ya no las necesito Ya no me verás caer, ni tampoco suplicar Si te quedas o te vas Guárdate lo que nunca dijiste Ahorrate, ahorrate, cada te quiero Ya no me verás correr, ni tampoco pedir más De lo que quisiste dar Oír tu voz ya no me hace falta Tus manos ya no las necesito Ya no me verás caer, ni tampoco suplicar Si te quedas o te vas Guárdate lo que nunca dijiste Ahorrate, cada te quiero Ya no me verás correr, ni tampoco pedir más De lo que quisiste dar